Lo mejor de comprar comida en Dollar Tree es, bueno, que es muy barata, por supuesto. Pero lo peor de comprar aquí es que las opciones son limitadas. Para decirlo amablemente, es una tienda en donde todo cuesta un dólar. Después de todo, no un supermercado, ni siquiera una tienda pequeña de barrio. En conclusión, no todos los alimentos que se venden en Dollar Tree deberían comerse. Por ejemplo, tomemos el queso de Dollar Tree. ¿Qué es lo que hace que este queso sea tan sospechoso?, se preguntarán. Bueno, para empezar, ni siquiera es un lácteo. En ninguna parte del paquete de queso de Sunny Acres dice realmente de qué se supone que son las rebanadas. En cambio, son descritas como rodajas para sándwich. Luego está el estofado de carne Southgate de Dollar Tree. Esta cosa es una imitación de Dean T. Moore, pero definitivamente no está a la altura de la marca. Algún tiempo atrás, un revendedor lo ofreció en Amazon, pero las críticas le dieron una mísera calificación de 1,8 de 5 estrellas. La única crítica relativamente positiva fue la de un ex militar que dijo que era mejor que lo que había comido en el ejército, pero la mayoría de las críticas dijeron que tenía un sabor horrible. Un usuario escribió, ni siquiera un carnicero sabría lo que es esta cosa gomosa. Si buscas una respuesta a esta interrogante, parece que Southgate Beef está hecho de proteína vegetal texturizada. Sea lo que sea que es eso. Y ahora, ¿qué hay del café? El café instantáneo es el favorito de nadie. Pero definitivamente puedes conseguir algo mejor que el café instantáneo de esta tienda, que es producido y vendido por Greenbrier International. De hecho, difícilmente conseguirás algo peor a menos que decidas preparar algo realmente, realmente horrible. Un crítico del blog de negocios BirdEye, decepcionado por tener que darle a este café una estrella en lugar del cero que creía que merecía, dijo, ni siquiera sabe a café. Lo tiré a la basura y nunca lo volveré a comprar. Otro cliente insatisfecho escribió a la compañía Greenbrier International diciendo que este café instantáneo que había comprado en Dollar Tree no sabía a café. En su lugar, ella caracterizó su sabor como... bla. Esta usuaria preguntó qué sustancia de imitación había sido usada en lugar del 100% de café prometido por la etiqueta del producto. Aún así, si el café no es bueno, puedes recurrir a las galletas, ¿no? Bueno, no. Dollar Tree vende algunas marcas conocidas, reempaquetadas en tamaños más pequeños para poder venderlas a un dólar, pero también ofrecen una amplia variedad de galletas genéricas. Mientras que estas tienden a tener críticas mixtas, hay dos tipos de galletas que de seguro te decepcionarán. De estas dos, las galletas Stauffer's Iced Animal Cookies tienen algunos fans, pero muchas de las críticas del producto mencionan que realmente escatiman en el glaseado, y un crítico dijo, Estas galletas de animales tienen una textura muy dura. Se siente como si estuvieran mordiendo unas piedras. Las galletas con chispas de chocolate de The Little Touch Made, sin embargo, tuvieron más reseñas de una estrella de las que podemos contar. Un comprador pensó, Hay algo que no está del todo bien con estas galletas. Me sentí mareado durante horas después de comer solo una. Otros usuarios estuvieron de acuerdo en que las galletas te hacen sentir mal, mientras que otros se quejaron de la textura usando palabras como, horrible, rancio, viejo y duro. Por último, Dollar Tree también ofrece una línea de pastelillos, llamada American Classic, incluyendo pastelillos de banana, de zanahoria y de sabor original. No es de extrañar que todos ellos tengan críticas de una estrella en el propio sitio web de Dollar Tree. Los comentarios sobre estos pasteles incluyen, Sabe a productos químicos. Ni siquiera los perros lo comerían. Otro usuario escribió, Sabor a quemado, seco y desagradable. Y otro crítico dijo, Literalmente, lo peor que he comido en mi vida. Este producto solo puede ser usado como veneno. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nash sobre las tiendas de un dólar vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 Gracias.